Un error Ya son tantos los años de estar juntos Que duele pensar en separarnos Un error cualquiera tiene en la vida Si te fallé por tu perdón estoy rogando Si me quitas tu amor, si me quitas la vida Pagaré triste y solo por la vida Si me quitas tu amor, si me quitas la vida Dejarás mi corazón con mil heridas Tú dejarás mi corazón con mil heridas Perdóname por favor No sé qué me pasó Fallé La caribeña Sí, suena La caribeña Sí, suena Y las palmitas arriba que suene Arriba, arriba, arriba Y para el genio de América José Encinada Ajá Esta es tu obra Ya son tantos los años de estar juntos Que duele pensar en separarnos Un error cualquiera tiene en la vida Si te fallé por tu perdón Si te fallé por tu perdón estoy rogando Si me quitas tu amor, si me quitas la vida Pagaré triste y solo por la vida Si me quitas tu amor, si me quitas tu amor Si me quitas tu amor, si me quitas la vida Dejarás mi corazón con mil heridas Tú dejarás mi corazón con mil heridas Yaremi Vázquez, dile con tu guitarra Que me perdone por favor Ya no puedo estar así La extraño Y como dice Si me quitas tu amor Si me quitas la vida Pagaré triste y solo por chorrillos Si me quitas tu amor Si me quitas la vida Dejarás mi corazón con mil heridas Tú dejarás mi corazón con mil heridas Tome por tu mal Y la pasión Y la pasión Y las palmitas arriba Arriba, 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 arriba Con las palmas arriba Todo el mundo en chorrillo Vamos chorrillo, arriba, con la mano arriba Sa, sa, sa La caribeña La caribeña Suena bien Sabor Y la palma para ustedes mi gente linda Chorrillos Ay, ay, ay Un grito para Tommy Portugal Se, si, si, si... ¡Buenă! Barba Observal ¡Chau!